La sala de préstamos de la Biblioteca y Custalaya empezará a ofrecer sus servicios en la Plaza José Ramón Aguirreche probablemente la próxima semana. Así lo ha anunciado hoy el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Irún, Miguel Ángel Páez. En el local que se ha habilitado para la prestación de libros, como una extensión más, como sabéis, de la Biblioteca Municipal, servicios que esperemos puedan dar comienzo a lo largo de la próxima semana. Y para que eso sea posible, por eso hemos tenido que llevar por vía de urgencia la propuesta de la mesa de contratación. La empresa Barat, servicio de teledocumentación, empresa especializada en servicios de biblioteca, será la encargada de realizar los trabajos de atención a las personas que utilicen el servicio de préstamo de documentos públicos, así como de las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Irún. Asimismo, se ha aprobado el contrato administrativo para la formalización de esta adjudicación. El contrato es por dos años y prorrogable por dos años más.